La primera verbena popular y desfile navideño en el primer barrio mágico del país fue institucionalizada en Chetumal por la gobernadora Mara Lezama Espinosa al participar con las familias chetumaleñas en esta fiesta popular en la Avenida Héroes. Mara Lezama expresó su satisfacción al ver por primera vez las calles de Chetumal llenas de la alegría de las familias y la ilusión de las niñas y niños. Esta es una fiesta del pueblo en la que celebramos todas y todos, comentó. La gobernadora del estado explicó que con el nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo, el gobierno del cambio verdadero está cerca de la gente, en las calles, tal y como debe de ser. Juntos vamos a hacer brillar a Chetumal, la fiesta debe ser aquí, con el pueblo, enfatizó. Esta verbena popular ocupó la Avenida Héroes, desde el Museo de la Cultura Maya hasta la Avenida Carmen Ochoa, donde la gente cantó con Mara Lezama, las posadas, los villancicos, caminó, rompió piñata, comió antojitos, bailó, en fin, donde todo mundo se divirtió en armonía, paz social y en familia. Más de 12 mil personas disfrutaron de esta fiesta popular. En la explanada de la bandera, la gente disfrutó de espectáculos navideños, de los stands de alimento, del árbol monumental, así como de muchas sorpresas. La orquesta musical de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo amenizó la verbena e hizo bailar a los presentes, incluyendo a Mara Lezama. Para Notivision, Leonardo Hernández. Gracias. Gracias.